Bueno, en este vídeo vamos a aprender las maneras seguras de observar el eclipse solar y las maneras no seguras de hacerlo. Uno de los métodos más inseguros para observar históricamente utilizados en los eclipses es la radiografía. Una radiografía lo que hace es atenuar el brillo excesivo del sol pero no filtrar las longitudes de onda dañinas para el ojo, los infrarrojos y los ultravioletas. Por lo tanto, no es recomendable observar el sol utilizando una radiografía. Otro método utilizado en forma incorrecta para observar el eclipse es los VHS. Utilizar un videocassette para observar el eclipse, más específicamente la cinta que incluye un videocassette, no es recomendable al igual que la radiografía no filtra las longitudes de onda dañinas para el ojo humano. Bueno, otro método inseguro para la observación del eclipse es utilizando un disquete. Estos viejos disquete que ya están en desuso comercialmente hablando, en su interior poseen un disco, un disco de plástico similar a una radiografía que también produce una atenuación del brillo del sol pero no filtra las longitudes de onda dañinas para el ojo, produciendo un deterioro del cristalino en forma permanente. Otro método inseguro para observar el eclipse es a través de un CD. No por el agujerito central, sino a través del mismo CD. Puede provocar una atenuación del brillo del sol pero de ninguna manera filtra las longitudes de onda dañinas para el ojo. Los anteojos del sol pueden llegar a ser muy tentativos al bajar el brillo considerablemente del sol, pero no son bajo ninguna circunstancia recomendables puesto que solo filtran las longitudes de onda del visual atenuando la luminosidad del astro. Una de las posibilidades seguras para observar el sol es a través del vidrio de soldador. El vidrio y una máscara de soldar permite observar el eclipse en forma segura provocando una imagen que no solo atenuó el brillo del astro sino que filtra las longitudes de onda dañinas para el ojo, siempre y cuando se utilice una graduación DIN 14 para observación directa. La imagen que obtenemos de este vidrio de soldador es deficiente desde el punto de vista fotográfico, pero para observación directa es un método seguro que podemos utilizar. Quizás la forma más efectiva y más segura para observar el eclipse sea a través de lentes específicos de sol. Estos lentes poseen una lámina que suele ser plateada y oscura del otro lado, que permite filtrar no solo las longitudes de onda dañinas para el ojo, sino que permiten dejar pasar la parte del espectro en la que el sol emite más. De esta manera podemos ver con buen contraste y nitidez la imagen del astro mientras se produce el fenómeno astronómico. Estos lentes no solo eliminan las longitudes de onda extremas, los infrarrojos y los ultravioletas dañinas para el ojo, sino que dentro del visual, la banda del visual que dejan pasar, dejan, filtran un intervalo de longitud de onda en la cual el sol emite y el ojo humano tiene su máxima sensibilidad entre los 580 y los 630 nanómetros. De esta manera nosotros disponemos de una imagen con gran contraste y nitidez superior a la imagen que podemos lograr con un filtro de soldar, que solamente cumple la función de filtrar las longitudes extremas dañinas para el ojo, pero dejan pasar una longitud de onda visible que es deficiente a la hora de compararlo con las láminas solares con las que se construyen estos lentes. Para fotografiar el fenómeno astronómico es recomendable utilizar filtros solares específicos, como este que tengo puesto en la cámara. Se trata de filtros construidos con láminas que al igual que en los lentes de sol, no solo filtran las longitudes extremas del espectro, sino que además dejan pasar un rango de longitudes de onda de 580 a 630 nanómetros que permiten tener un gran contraste y nitidez en la fotografía, cosa que no sucedería si nosotros reemplazáramos este filtro solar específico por un filtro de máscara de soldar. Estos filtros también eliminan las longitudes extremas del espectro, pero dejan pasar dentro de la gama del espectro visible unas longitudes de onda que contrarrestan contraste y nitidez a la imagen, otorgando una imagen verdosa contra una imagen amarillo-anaranjada de los filtros solares. Bueno, muchas gracias por sus minutos de atención. Por favor, compartí el video y disfruté el eclipse. ¡Gracias!